Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. El Parque El Salitre o Parque Recreo Deportivo El Salitre hace parte de la red de parques que administra el IDRD. El Parque de Diversiones Salitre Mágico funciona como concesión tipo APP desde el año 2020. En este video conoceremos brevemente la historia del parque, los contratiempos del primer arrendamiento y las obras que está realizando y completará esta nueva concesión. Historia. El Parque Salitre fue inaugurado en 1973. Como atracciones principales tenía carruseles, sillas espaciales, montaña rusa, ruedas triples, trenes, carros chocones, etc. Y fueron producidas por la industria nacional y japonesa. En una noticia de agosto de ese año, Gonzalo Paneso Jaramillo, gerente por entonces de la Lotería de Bogotá, decía textual, comillas, el Salitre será complementado con obras fundamentales. Se inaugurará un cable aéreo construido por constructores mecánicos asociados, industria íntegramente nacional, empresa que ha dotado la mayoría de nuestros parques con toda clase de aparatos mecánicos. Tiene 2 kilómetros de largo, altura de 7 metros, 100 góndolas y una velocidad de 10 kilómetros por hora, cierro comillas. Hacia finales de los años 80 el parque entró en abandono y decadencia. Entre 1994 y 2019 el distrito le entregó los juegos, atracciones mecánicas y no mecánicas, parqueaderos, instalaciones, etc. del Parque del Salitre a Reforestación y Parques, mediante contrato de arrendamiento número 136 de 1994. Dentro de las promesas incumplidas estuvo un escenario de conciertos cubierto con capacidad para 30.000 personas, que nunca se construyó, a pesar de anunciarse públicamente. Según un informe del Consejo de Bogotá, entre 1994 y 2018 reforestación y parques recibió más de 464 mil millones y el IDRD escasamente poco menos de 23 mil millones, el 5% del total de los ingresos del Parque Salitre Mágico. Las APP y Concesión Nuevo Salitre Mágico A partir de la aprobación de la Ley 1508 de 2012, se incluyó en los planes de desarrollo del distrito la financiación con recursos provenientes del sector privado, a través del Mecanismo de Asociaciones Público-Privadas o APP. Como resultado, y en la víspera del cambio de administración el 17 de diciembre de 2019, en plena novena de Aguinaldos, se adjudicó la concesión por 25 años a la misma empresa que tenía por arriendo el parque, Reforestación y Parques. El costo de esta concesión fue de casi 968 mil millones, dinero que no sale de las arcas del distrito. Se firmó el acta de inicio el 24 de enero de 2020. Debido a la pandemia, se modificó el contrato, para reconocerle al concesionario lucro cesante por casi 5 mil millones. Actualmente, el IDRD está adjudicando un contrato de interventoría por cerca de 2 mil millones, para que se encargue de supervisar las fases de preconstrucción y construcción de la concesión. ¿Y qué obras comprende esta nueva concesión? La más importante será remodelar el CISI Aqua Park. Ya no se menciona en ninguna parte el tema del escenario cubierto para eventos. Y en su lugar, Salitre Mágico contará con la Plaza de los Artistas, un círculo de menos de 2 mil 800 metros cuadrados. En general, el área total del polígono concesionado, que comprende más de 215 mil metros cuadrados, intervendrán. Para construcciones, 17 mil metros cuadrados. Atracciones, 4 mil 100. Plazoletas, 10 mil 500. Placas de concreto, 2 mil 400. Zonas duras y asfaltadas, 80 mil. Áreas verdes, 102 mil. Cerramientos, 2 mil 400 metros cuadrados. La montaña rusa magnética. Aquí debo reconocer el excelente trabajo de seguimiento a la construcción de esta montaña rusa que ha hecho José de volando en dron. Con su autorización estoy usando algunas de sus imágenes, no sin antes invitarlos a que vean sus videos completos. Enlaces en la descripción. Esta atracción será de propulsión magnética y tendrá una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, con una longitud de trayecto de 263 metros. El proyecto tuvo una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos. La empresa estadounidense Premier Rides es la encargada de su construcción. Esta montaña rusa está diseñada para atender una demanda esperada de 600 personas por hora y con ella buscan mejorar el crecimiento económico del parque en un 20%. Buenas tardes, mi nombre es Bill Hensley, soy el representante de servicio de servicio de Primer Rides y Atractions de los Estados Unidos. Estamos muy emocionados de estar aquí en Colombia, en Bogotá, para previar la nueva atracción que tenemos. Estamos muy emocionados aquí en Primer Rides y en Bogotá. Este es el proyecto de la nueva atracción de la ciudad de Bogotá y el pueblo de Bogotá. Seguirá de mí la nueva atracción que va a ser listo aquí, y esto tiene muchas, muchas emocionados que podrán disfrutar. Esta es una aceleración magnética y aceleración Nota de cierre. Si bien lamento no ver en el horizonte una arena de conciertos en ese lugar, como se prometió por allá en el 94, debo reconocer que me gustan mucho las montañas rusas y he tenido la suerte de montar la Hulk en Estudios Universal de Miami, además de otra en Jackson, Nueva Jersey, llamada Kindaka. Esta sería una experiencia nueva por el giro invertido a 50 metros de altura, equivalente a un edificio de 25 pisos. Intentaremos participar de la inauguración y con ello una breve crónica de la experiencia con video del viaje. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.